Hola, bienvenidos comunidad, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo live, esta vez con un tema súper súper apasionante, la psicología del dinero. Bien, va a ser un tema que abordaremos junto a una experta, a una experta, mi amiga la señora Nora Beltrán, bienvenida Norita. Pues bienvenido mi querido Jorge, me da un gusto enorme saludarte y compartir pues con toda tu comunidad este tema tan maravilloso, pues que tiene que ver con la riqueza, que tiene que ver con la abundancia, con la prosperidad y como la riqueza pues no es fruto exactamente de nuestra inteligencia, sino de nuestro comportamiento y de nuestro trabajo interno, ¿no? Obviamente nuestra inteligencia, talento, trabajo, pues se da por entendido que ya existe. Bueno, bueno Norita, la verdad, perdón, Norita, Nora, señora Nora Beltrán, yo le digo siempre cariñosamente, le digo Norita, y bueno, la verdad que es un placer que haya accedido a darnos esta charla, esta entrevista, porque para nosotros es muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión, muchas emociones, el contexto a la hora de tomar una decisión de inversión, el contexto familiar, el entorno de cada uno a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y la importancia del acompañamiento que necesitamos a la hora de tomar decisiones. Entonces influye todo, todas esas emociones, las creencias limitantes, todo influye en nuestro rendimiento también a la hora de tirar los números, ¿no? Cuando ya vimos que hemos hecho inversiones, y si las hemos hecho con miedo, si no las hemos hecho con miedo. El factor fundamental aquí, ¿no es cierto? Yo siempre le digo a mis alumnos, el 90% o más, yo digo que mucho más, es el factor emocional. Porque si no manejamos las emociones, vamos a entrar ante tiempo en una inversión, nos vamos a salir ante tiempo, no vamos a seguir las reglas y la metodología o el sistema que estemos utilizando a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. Así que súper agradecido, Nora, con todo lo que usted nos pueda brindar, la verdad que la comunidad se lo va a saber agradecer. Y bueno, yo me gustaría también que vayan poniendo en los comentarios, además, qué les va pareciendo la charla, si tienen alguna pregunta con la señora, van a ser muy bienvenidos. Así que bueno, Nora, ¿cuáles son las creencias, patrones de pensamiento más comunes que limitan nuestro éxito financiero? ¿Y cómo los podemos cambiar? Bien, pues, bueno, hay muchas teorías al respecto, querido Jorge, muchas, muchas teorías al respecto, y bueno, vamos a compartir algunas de ellas. Gracias, ustedes pues son los expertos en bolsa, y lo cual hoy me encanta pues compartir con esta grandiosa comunidad, y como hablábamos previamente, pues uno de los asuntos más, más, más importantes a abordar en la toma de decisiones, en el momento de invertir, es justamente, son justamente las emociones. Y les traigo, ustedes saben, pues yo soy Nora, soy directora del programa de lectura de alto rendimiento, y soy doctora en comportamiento humano, y sobre todo una persona que me encanta aprender, y compartir, y pues leer. Y hoy les voy a compartir parte de algún momento de este tema de manejo emocional, momentos tal vez personales, y también momentos profundos de autores de libros que hemos leído para todas las comunidades alrededor del mundo. Y aquí les traigo un dato, que sé que les va a encantar, a todos les voy a poner misiones aquí, tareas como siempre, tú sabes, los que vienen conmigo tendrán misiones para hacer, es decir, para estudiar, para revisar. Y encontré una información súper linda en este libro de inquebrantable, este libro, ¿sí? Que es este libro de Tony Robbins, en Check Your Board. En este libro inquebrantable, reitalio, al final, ya cuando Tony Robbins, después de hacer una gran presentación de cómo es que es importante que tengamos paz en la mente, de una época de muchísima volatilidad, y ustedes que han decidido este mundo, este mundo, que es de gran volatilidad, de gran incertidumbre, donde no hay nada seguro, ¿cierto? Donde tú estás, las pensas, pues, de tu conocimiento, de tu aprendizaje, de tu trabajo, de tu inteligencia, y mucho más de cómo te manejas psicológicamente. Entonces, en este libro encontré que, pues, uno de los procesos, o sea, de las cosas más duras y tremendas en un inversionista es el miedo, ¿no? Ese es el miedo. Es una emoción muy fuerte. La ansiedad, ¿cierto? Y la ansiedad podríamos decir que, diríamos, no la manejemos como un miedo sin una respuesta química de tu cuerpo ante las posibilidades futuras, ¿no? O la depresión de saber que algo pasó y que te has enterrado allá en el dolor de lo que pasó, y bueno, eso hace que no tomemos las mejores decisiones. En este libro, Ray Dalio, uno de los super gurúes que seguramente todos los que están aquí lo conocen, en el mundo de las finanzas, pues, Ray Dalio, pues, de hecho, él dirige uno de los fondos más grandes que alrededor del mundo, ustedes lo conocen, y él dice que el 20%, ¿sí? El 20% es técnica, es conocimiento, es lo que tú les enseñas en un principio, la metodología, lo que tú me decías. A veces las personas se salen de la metodología y, pues, por estar obviando pasos o encontrando atajos y por no hacer las tareas como son, pues, sencillamente, pues, obviamente se cometen errores o, como dirían otras, experiencias. Y entonces aquí sucede que ese 20%, según este autor, según Ray Dalio, que ustedes ya, como les digo, ya lo conocen, pues, dicen que ese 20% dependerá de tu aprendizaje y conocimiento de estas clases que tienen contigo, de estas clases que tienen todo el año o cada seis meses o dependiendo, pues, el paquete que cada cual escuja contigo de trabajo, ¿sí? Y el 80% es un tema psicológico. Y ese tema psicológico aborda muchas aristas, aborda, diríamos nosotros, muchos temas, muchos asuntos, porque cuando hablamos de psicología, como te digo, estamos hablando de comportamiento. Y resulta que el comportamiento es una partecita, ¿sí? Que, digamos, una partecita que compone el gran inconsciente que tú y yo manejamos. Nuestro maravilloso inconsciente, que desde la programación neurolingüística es el 95% desde la ciencia de, digamos, del doctor, le voy a dar varios datos para que se asombren de cómo es esto, que eso me parece fascinante. Por ejemplo, en la biología de la creencia, el doctor Lipton dice que esto requerimos que ustedes conozcan, o sea, que se conozcan a ustedes mismos, porque eso de la psicología y del comportamiento es algo que tú te tienes que conocer a ti mismo y tienes que hacer, encontrar todas las maneras para saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus logros más poderosos, cuáles son tus grandes fortalezas. Y no solamente a nivel, digamos, mental o de intelectual, sino emocional. Entonces, digamos que este doctor maravilloso que estudió la biología de las creencias, el doctor Lipton dice, más o menos dice él, que por ahí el 1% es mente consciente y el 99% es todo lo que se funciona en tu inconsciente. Pero hay otros autores que nos hablan del 95%, el 97%, que es donde está el comportamiento, donde está y donde se mueve toda esa psicología que a cada uno nos compete. Entonces, resulta que ese inconsciente se mueve y a la par se mueve el comportamiento, las emociones y la fisiología, ¿correcto? Entonces, no nos podemos desplegar de eso. Entonces, está maravilloso que estén entrenando contigo pues todo esto. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, no, pues yo aprendo exactamente la metodología, conozco cada uno de los aspectos, sí, todo está perfecto. ¿Cuándo ingreso? ¿Cuándo no? Si estoy arriesgándome más de la cuenta, si estoy más allá del 2% de lo que me dijeron, si me dio por hacerlo, porque al fin y al cabo a ti te entregan las herramientas y tú pues tomas las decisiones, ¿no? O sea, tú como estudiante, como alumno que estás aquí o como persona que eres un inversionista, que decidiste ampliar tu portafolio de posibilidades, que decidiste salirte del montón, que decidiste correr riesgos, que decidiste hacer algo diferente a todos los demás, pues finalmente en ti adentro debulle toda esa cantidad de química corporal que es la que es importante que nosotros pues podamos manejar y podamos pues controlar porque si no, o gestionar, porque si no se vuelve el asunto muy complejo. Entonces, adicional de que allá en ese inconsciente hay creencias limitantes, ¿sí? Que a veces nos impiden dar el click en el momento que es porque nos identificamos del susto o porque dudamos de nosotros mismos o porque dudamos de lo que hemos aprendido. Y bueno, como alguien, miren, hay otro libro que les recomiendo, este es de, justamente se llama Psicología del Dinero, es maravilloso porque en esta Psicología del Dinero y como hablábamos contigo, este personaje Morgan Housel, que más adelante le dejamos el link para que entren a nuestro canal de YouTube donde pues tenemos más de 190 libros resumidos, gratuitos, ¿sí? Entre todos estos están resumidos allá. Entonces este Morgan Housel dice lo siguiente, a ver, si tú, como le estás enseñando a tus estudiantes, ¿sí? Tienes un amplio portafolio, ¿sí o no? Tienes un amplio portafolio donde definitivamente pues, es decir, pues tú enseñas, compartes y pues es grandioso lo que logras porque hay, digamos, inversiones donde tú estás en una posibilidad de, en una decisión donde muchas posibilidades están allí. Entonces, como decía este Morgan Housel, es decir, tú, si vas a invertir, pues no vas a invertir en una sola cosa, vas a invertir en un gran portafolio porque tienes que tener la certeza que en la ley de las probabilidades, el 50 a mitad puede salir mal, no puede salir mal, ¿sí? ¿O no? Tendremos esa posibilidad y si no nos ponemos, no nos ponemos en orden, pues vamos a tener problemas porque vamos a tener menos probabilidades, ¿correcto? Entonces, si ya sabemos esto porque eso ocurre aquí y pero no solo en la bolsa, es que ocurre en la vida, ¿quién te garantiza que el negocio que colocas o que el emprendimiento que colocas va a salir perfecto, ¿sí? O sea, hay muchos ensayos y errores, ¿sí? ¿O qué creen? ¿Que Walden A la hizo de una? No, pues si tenía 400, Walden A tenía cuatro, antes de Blanca, ¿no ves? ¿Sí? Tenía 400 pequeños películas y documentales chiquitos antes de que saliera Blanca Nieves. O sea, a ver, ¿cuántos años pudo pasar para que esto se diera y se creara la primera organización? Y entonces, ¿sabes qué? Queremos de una ya. Ah, y no, oigan, tenemos que conocernos cómo es que funciona nuestro comportamiento. Así que si tú estás aquí en este canal y si estás en este tipo de inversiones, tú lo sabes. Sabes que aquí no es para pensar a corto plazo, aquí es a mediano y a largo plazo. Y también, ¿y por qué digo eso? Porque esto es de perseverancia, esto es de que tú puedas determinar hasta dónde vas a llegar y si vas a perseverar como cualquier negocio. Hasta ahí, cuéntenme. Sí, muy bien, excelente, Norita. La verdad que la perseverancia es fundamental, ¿no? En todo lo que uno haga y en las inversiones es tremendo, es tremendo. Un poco de tos. Está bien, está bien. Es tremendo. Pero si no tenés perseverancia en practicar, en entrenar, en ver los videos, en seguir la capacitación, en programarte ciertos tiempos para dedicarle a eso, no distraerte con otras cosas, es fundamental, es fundamental, porque si no, no vamos a llegar a nuestro objetivo, no vamos a llegar, o se nos va a hacer más difícil, ¿no? A la hora de estar avanzando en lo que es la información que uno tiene que absorber. Y el tema de la creencia, ¿no? De crear, por lo que nos venimos a rargar en el pasado. Como ahorita, cuando mueve usted las hojas, como de fondo un ruido, por eso le aviso por las dudas. Ok, perfecto. Se siente el ruido del micrófono, por eso se ve que toca el micrófono. Ok, correcto. Bueno, pues con respecto a estas creencias, a mí me encantaría que todos ustedes también pudieran revisar un libro, un libro que a mí me encantó también, que lo tenemos ahí resumido, que es el libro del señor Jorgen Clarice, por aquí lo tengo, Conéctate con el dinero. Si no lo has leído, les voy a compartir algunas de las creencias que me encantó, de la limitación de la falta de conexión con el dinero, porque a veces nos venimos a este mundo, a este mundo donde estamos invirtiendo, invirtiendo 500, 3 mil, 10 mil, 100 mil dólares, no sé, más, un millón, no sé, de dólares. Y hay momentos en que por esas creencias limitantes que nosotros no lo hemos investigado, si las tenemos o no, pues sencillamente, pues el momento que tenemos que hacer un clic, o lo hacemos más tarde, o no lo hacemos, ¿sí? Puede ser ahí, claro. Dime. Puede ser ahí que tenemos que, como dice, bueno, en el libro de Kiyosaki con Donald Trump, que Kiyosaki dice que hay que elevar el termostato y que él tiene un termostato de millonario y Donald Trump tiene un termostato de multimillonario. ¿Cómo hacemos elevar ese termostato que tenemos cada uno, no? Porque muchas veces nos cuesta decir, bueno, estamos acostumbrados a ganar mil dólares, cuando ganamos dos mil, el termostato nos trae y gastamos en cosas innecesarias o volvemos de nuevo a los mil. ¿Cómo hacemos para mejorar ese termostato y ir elevándolo, no, paulatinamente? Pues, en principio, lo que quiero compartirles el día de hoy y que estuvimos conversando, tiene que ver, pues, con estas creencias limitantes que tenemos en nuestra mente inconsciente. Entonces, yo les voy a contar, mientras leen el libro, mientras ven en los audios, escuchan los audios, de las creencias limitantes que más se encuentran, sobre todo en nosotros los latinoamericanos, una de ellas es que el dinero es la raíz del mal. Esto es tremendo porque, además, la mayoría de las veces, esta creencia es transmitida por valores religiosos, sean los que fueran. Y eso, si usted lo tiene ahí dentro, si por ahí lo escuchó alguna vez de su mamá o su papá, que te decían, es que no, 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 es que eso quién sabe por qué ese señor es millonario, por qué no es millonario. Cuando Donald Trump tiene ese termostato de billonario para arriba, otro billonario, ¿cierto? Y Kiyosaki, como dice muy humildemente ahí, como muy sencillamente, más bien, dice, no, yo tengo uno de millonario. O cuando este libro, que es, es que tiene que ser una Biblia que ustedes tienen que tener, estos libros que les estoy diciendo, ustedes, estos son de consulta de ustedes, señores, porque esto nos ayuda en los momentos en que sentimos que no, en que esas creencias se nos disparan y no nos damos cuenta en qué momento, vuelvo y repito, en el momento de hacer el clic, o no hacer el clic, esto se detona. Y cuando él nos habló de los termostatos, entonces, pues aquí hablaba de otro tipo de termostato, bueno, del mismo tipo de termostato, pero tal vez los ejemplos que nos coloca aquí son, ¿por qué no te ganas dos mil o cien mil o un millón o lo que tú quieras? O sea, ¿en dónde está colocado tu techo? Bueno, entonces, pero espere un momentico, ese es el termostato, pero es que abajo, 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 señores, es como hace poquito estaba en la funga, yo estábamos en el campo, ¿no? Y estábamos en un gran pino, un pino inmenso, que es centenario en el centro de una de las áreas, ¿no? Y cuando vamos a ver sus raíces, esto es una cosa, pero impresionante, impresionante, o sea, son profundas, profundas y amplias, tremendas, o sea, durísimas, impresionante. Y es así, las creencias son arraigadas, pero imagínate las raíces como en las películas estas que vemos, donde las raíces entran por todo lado, así son las creencias, pero buenísimo que tuviéramos esos caminos y esas rutas neuronales de creencias potencializadoras. Pero estas limitantes, por ejemplo, están tan sencillas, y tú dirás, no, yo no tengo. Por ejemplo, si tú estás aquí, contestenme y diganme, ¿tú tienes esa creencia por ahí? O te dijo tu mamá o tu papá o el sacerdote del pueblo o el sitio donde fuiste. Bueno, la otra creencia es que el dinero no es importante porque finalmente solo se trata de dinero, entonces, bueno, eso no es importante. Es como cuando esa energía, que es el dinero, tú la desprecias, tú no la respetas. Sí, voy a poner un ejemplo sencillo. A ver, ¿quién de ustedes tiene el dinero organizado, lo que tengas en tu billetera? Algunos dirán, no, yo solamente ando con dinero plástico. Bueno, está bien. Pero, ¿quién de ustedes deja por ahí el dinero, deja por ahí las monedas y ni siquiera sabe cuánto tiene? En el bolsillo. O nosotras las niñas en la cartera. Eso se nota, o sea, cuando tú tienes respeto o no por el dinero, eso se nota, eso es una creencia limitante. O sea, lo tiras por ahí, lo dejas por ahí, no sabes cuánto tienes. Claro, algunos dicen, no, yo dejo las monedas en un lugar y los billetes por ahí tirados. O lo dejaste metido en la camisa que se fue a la lavadora y que dañó la lavadora. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿tienes respeto por él? Es que no es que andes así como angustiado por el dinero. No, es sencillamente organizarlo, ordenarlo, ponerlo donde corresponde. Eso es una creencia limitante. Y uno puede decir, ay, no, de verdad, ¿sí? Además, ¿cómo está tu billetera? Bien vieja, bien antigua, bien rota, bien raída, ¿sí? Porque la billetera demuestra también cómo andan tus minotas. Y tú dirás, no, pues a ver si es que no le das como la posición a tu billetera. Es como cuando tú vas a hacer deporte. Pues busca, si vas a hacer atletismo, pues busca las mejores zapatillas, ¿no? Bien, eso por otro lado. Otra creencia limitante es el dinero se hizo para ser gastado. Así que tú, pues te llega la plata el dinero, los recursos, y tú dices, a ver dónde nos vamos a invertir, no a gastar este dinero. ¿Correcto? Así que compras cosas inútiles que reflejan, por supuesto, que tú eres un desperdiciador con el dinero. El cuarto limitante, los ricos se hacen, una de las, una de las cuarta creencias, como les dije, dice, los ricos cada día se hacen más ricos y los pobres cada día más pobres. Y si por ahí tú tienes un pensamiento de pobreza, de que tú vienes de un hogar pobre. O sea, yo, por ejemplo, no vengo de un hogar, pues, aquí que fue la aristocracia de mi pueblo, de mi país. No, 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 yo de clase media, maestra de escuela y campesino. Y yo me siento orgullosa, absolutamente rica, próspera y abundante, porque eso es lo que nos enseñaron. Y yo estudié en la escuela pública, ¿no? Alguien me decía, ay, no te da pena, no, pues, ¿a mí qué me da pena? O sea, yo hago la universidad. O sea, yo, en mi universidad pública, en mi colegio público, pues, nada. Yo me siento orgullosísima. Ah, que después puedo ir a universidades privadas, pues, sí, maravilloso. Pero el más rico, los ricos no siempre son ricos, y los pobres no siempre son pobres. Bien. Otra creencia, mi querido señor, es que cuando tú piensas que tú no eres bueno con el dinero, porque es como que tú lo rechazas, o sea, como que tú dices, yo no sé qué hacer con el dinero. Mira que a mí me pasaba muchísimo, hace muchos años, yo entendía en las situaciones más complejas de la vida, donde por ahí me enseñaron cómo distribuir el dinero, y me acuerdo que esa primera vez que un mentor me enseñó y me dijo, tienes que dejar 25%. Bueno, eso fue ese mentor. No, de tus ingresos los debes invertir en tus gastos personales, ¿sí? 25%. Y lo que yo en ese momento ganaba no alcanzaba ni para los gastos personales. Entonces, él hablaba de las vacaciones, él hablaba de las inversiones, y él hablaba de la educación, y yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cierto? Sin embargo, tú te puedes quedar ahí petrificado, pero tú dices, ok, no importa. A ver, él está diciendo esto, esto me parece muy coherente, ¿cómo puedo yo hacer para que todo dé una vuelta? Y solo es cuestión de perseverancia para que la vuelta se dé, ¿sí? Pero si quedas petrificado, entonces dices, ay, yo no soy bueno con el dinero, pues no. Y ahí fue cuando decidí, en ese momento, que yo tenía que aprender a manejar cuando no tuviera y cuando tuviera, ¿sí? Y cuando se me diera la oportunidad de administrar los recursos. Bien, otra creencia, pues por ahí voy, ¿no? Es que es esa historia que te decía, mi familia nunca ha sido rica, mi familia nunca ha sido millonaria. Yo no estudié, no tengo una buena educación, no sé hablar, nací pobre. O sea, todas las excusas del mundo pueden caber ahí dentro de tu cerebro. Entonces, cuando tú te comportas, o sea, haces un comportamiento de una decisión, yo te pregunto, si tienes alguna de estas, pues tenemos que revisar, porque tenemos que encontrar la manera de ir como cuando estamos estudiando álgebra, ¿no? Tenemos que ir despejando variables, porque si no, pues eso sigue haciendo ruido y esa raíz tan fuerte nos impide, pues, avanzar. Hay otra creencia que es que pensemos nosotros, esa me encanta, esa tiene mucho de temas espirituales también, y es pensar que el dinero es limitado. Dice, no, pero pues que no alcanza para todos. No, pues, ¿qué tal? O sea, como alguien dijo, si tú tienes algo, otro no lo tiene. Pues, puede ser. ¿Y qué has hecho tú para tenerlo? ¿O prefieres no tenerlo? ¿O qué es lo que quieres hacer? Que ese es el otro punto que vamos a hablar en la siguiente conferencia o conversación que vamos a tener, creo que es en julio, que me comprometí contigo antes de nuestro viaje a Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, de eso sí vamos a hablar más adelantito. Entonces, pensar que ese dinero es un recurso limitado, pues, por favor, por favor. O sea, solo imagínate la cantidad de dinero que se mueve en el mundo, la cantidad de billones ni de trillones, ustedes mismos lo saben. O sea, es que tú dices, pero ¿qué pasó? Y yo aquí, ¿aquí qué? O sea, tienes que permitir que ingrese eso a tu mente. La otra creencia, para tener dinero y ser ricos, tenemos que trabajar durísimo, demasiado duro. Son creencias de nuestro pueblo latinoamericano, de nosotros que tenemos este origen español, que tenemos esto, pues, grabado. Además, este punto del dolor, ¿no? Ser rico o ser feliz. O sea, no puedes tener las dos cosas a la vez, ¿sí? No sé quién fue el que dice, tal vez Tijar Becker o algún otro de estos jóvenes, a ver quién fue, o Gran Cardón, tal vez que dice, ¿y por qué no tienen las dos? O sea, ¿qué pasó? O sea, entonces puedes ser rico y puedes ser feliz porque puedes ayudar a otros, ayudar a tu familia, ayudarte a ti mismo. Otra creencia limitante es que o uno hace lo que ama o hace dinero. Y yo no, eso le pasa a algunos. O sea, no, es que yo con lo que a mí me gusta, con eso no voy a hacer dinero. Entonces, cuando viene el hijo de uno y le dice, mamá, yo quiero estudiar música, y tú dices, ¿pero qué? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, imagínate, así no lo dijeron alguna vez. A mí, yo todavía estuve por ahí, mi mamá me dijo un día, me dijo, ella, en su querer protegernos a nosotros, ella era maestra escuela, y entonces ella dijo un día, bueno, si ustedes quieren tener dinero, posible que es mejor que no sean maestros, porque es que esta profesión es muy dura, no es bien paga, y pues es muy dura, muy dura, o sea, muy dura, ¿sí? Es muy linda. Pero es muy dura, imagínate. Y yo como soy un poco rebelde, dije, pues será linda, será dura, y nos dará dinero. O sea, nos generará recursos. Y bueno, pues así ha sido. Así ha sido, yo solo puedo estar agradecida. Y además, yo pensaba que, y siempre he pensado, que tenemos infinitud de posibilidades. Algunas personas me dicen, ay, no, ahorita. Pero es que, como tú has estudiado tantas cosas, que esa es otra creencia limitante, no he estado aquí en el libro de Jorgen Clarice, pero se las comparto, que es lo que comparto, que veo a nivel latinoamericano, cuando estoy con empresarios, emprendedores en estos programas, mi querido Jorge, y es esto de decir, uy, no, pero espérate, yo soy médico, no me puedo dedicar a hacer inversiones en la bolsa. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa? Yo estudié medicina. Ok, sí, está bien, pero también puedes hacer inversiones en la bolsa. ¿Sí? Ah, no, pero es que yo estudié administración o derecho o relaciones internacionales, pero ¿cómo me voy a entrar a esta red de mercadeo? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. A veces la gente dice, imagínense que yo estuve educación física y deportes. ¿Y saben en qué lo aplico? En la vida, en el alto rendimiento, en la disciplina, en el deporte que hacemos constantemente. O sea, pero lo aplico porque aquí, Jorgito, hay un punto, del deporte aprendí, y eso me da mucha coherencia, esto que decía Rey Dalio y Tony Robbins, de que la técnica, la técnica para nosotros en el deporte es lo fundamental, es lo básico, es lo que tú enseñas, es la metodología que tú entregas, eso es fundamental para poder entrarlos en este mundo. ¿Ok? Y ahora, qué bueno que tú estés trayendo a estos espacios y que le dejes a todos estos jóvenes inversionistas, ¿sí? Es esa idea aquí, de que, oigan, miren a ver qué pasa dentro de estos cookies, porque si tú sabes qué pasa dentro de tus cookies, es mucho más fácil que puedas trabajar todo, ese 80% que dice Rey Dalio psicológico. Bien. Bueno, ahí va otra creencia limitante. Excelente, Norita. La verdad que es fantástico lo que nos estás compartiendo. Hay cosas que uno las sabe, pero muchas veces, hasta que no te la dicen, no la repensás, no la analizás. Tienes que ir y buscar el libro, y repensarlo, y anotarlo, y revisarlo. A mí me pasa con muchas cosas, con muchos libros, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy, así, cierto, siento que estoy desenchufado, voy y agarro El poder de la hora, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, ¿no? Y lo repaso, todo el resumen del libro, lo tengo, lo repaso, y bueno, y ahí vuelvo, agarro este otro libro también, El poder de tu mente subconsciente, que me encanta, que es maravilloso. Bueno, y el que mostraste recién, pero en español, lo secreto de la mente millónale. Bueno, son mis libros base, son mis libros base, que sí o sí, uno tiene que estar ahí, continuamente, ¿no? Estamos, estamos conectados, ¿no? Ahorita. O sea, no hay, no hay lector de alto rendimiento, o inversionista, que no, no va a tener este libro, o sea, estos son como los clásicos, que es importante, que tú te los introduzcas, en tu mente inconsciente, para que ella, luego, te genere otros resultados, porque tenemos que cambiar los patrones, que, que están con nosotros, de estas, de estas creencias limitantes. Bueno, el, otra de las creencias, es pensar que uno es egoísta, porque, porque tiene dinero, porque piensa en dinero, y esa es una creencia limitante, entonces tenemos que quitárnosla, porque es que, ahorita les cuento, recuérdame, por favor, en un instante, hablarte del entorno, un, un momentico, que esa es otra cosa, otro, otro factor externo, que nos hace, que nosotros tomemos peores decisiones, y generemos comportamientos, de miedo, de angustia, de susto. En la otra creencia limitante, ya para, así como para dejarla ahí, de ese tamaño, porque hay muchas más, es, el dinero me aleja de Dios. De Dios, en el sentido que, que tú lo, lo percibas, aquí decimos esto, en el sentido espiritual, que tú lo percibas, si tú tienes, una conexión con lo espiritual, o con la naturaleza, o con un ser superior, o una inteligencia divina, pues sí, o sea, no te aleja, al contrario, tú en sí eres abundancia, prosperidad, sí, es riqueza, internamente, pero tenemos, ¿no? sacar corriendo, a todos estos, eh, personajitos allá, que nos hablan allá, o sea, digamos, si tú no le pones un, un stop, a tus pensamientos, que andan como saltando, como monos saltando, de rama en rama, eh, pues, sencillamente, vas a cometer errores, y, y a mí me, me hizo muchísimo, lo que te dije, este 20 y 60 por ciento, y contarlo en este libro, de Anchequebol, de Quebrantable, porque, pues, estos son los grandes, inversionistas que hay en el mundo, y no te lo dicen, porque uno tiene que escribir de otra cosa, porque están hablando ahí, de pensamientos positivos, no, es de cómo tú tienes que entrar, ¿sí? a tu mente inconsciente, a, a sacar lo que no es, a sacar las cosas tóxicas, pero eso, eso no se hace de la noche a la mañana, tú te tienes que ir identificando, y entonces aquí viene, el otro, el otro, el otro aspecto, que te iba a hablar en un instante, el doctor Bruce Lipton, en ese libro, La Biología de la Creencia, es fascinante, también tenemos el resumen aquí, en nuestro canal de YouTube, para los que quieran venir, se quieran suscribir al canal, como les dije, es gratuito, y él habla, de cómo, desde el punto de vista, de la ciencia, o sea, un biólogo, se dedica a estudiar la célula, ¿no? Y a un biólogo, le han dicho siempre, que la genética es así, así es la genética, usted vino con genes de riqueza, imagínate, usted vino con genes de salud, usted vino con genes de, obviamente, viniste con los genes de color de ojos, y tal, él dice, que hay algo, que se llama la epigenética, es decir, que hay alrededor tuyo, qué acontecimiento está alrededor tuyo, qué entorno hay alrededor de ti, y él que estaba estudiando con células madre, en las, en las cajas de Petri, hizo la investigación, de cómo una célula, imagínate, es que imagínese esto tan impresionante, una célula madre, de un hígado, dependiendo del entorno, los nutrientes que había en el entorno, podía convertirse, en una célula, de hueto, cómo la ves, y tú dices, no, pero cómo así, esto qué, entonces, él decía, igual que una célula, que se colocaba, y no se le alimentaba, alrededor, sencillamente se moría, pero la otra, se desarrollaba, y es lo mismo, también para ustedes, que son expertos en bolsa, pues es una nota, una maravilla, que tú puedas convencer, a tus personas, que están cercanas, de lo que tú quieres hacer, y de que con disciplina, y con gran vitalidad, tú estás abordando, esta capacidad, o esta decisión, que tomaste de invertir, porque lo más tenaz, es cuando uno alrededor, que casi nos pasa a todos, es que en algún momento, nos ha pasado, a mí me ha pasado, me pasaba al principio, me decían que yo estaba como loca, que yo como pagaba tanto dinero, en capacitación, y en entrenamiento, me decían en mi casa, que por qué no me había comprado, un carro, que por qué no me había comprado, una casa, que por qué yo me la pasaba, estudiando, ahí yo sí la agarré, al señor Tiyosaki, sin conocerlo, en aquel entonces, de bueno, finalmente, lo que tengo en mi mente, alimentará mis bolsillos, o hará crecer, mi cuenta bancaria, o hará crecer otras realidades, pero es muy duro, porque si uno no tiene, una decisión fuerte, o sea, es que te sale del alma, te sale del alma, si te sale del alma, cuando tú dices, lo voy a hacer, y lo voy a hacer disciplinada, y decididamente, pero a veces hay gente alrededor, que no eso te ponen hasta, sirios y velas, para que no vuelvas a entrarte, a invertir, porque, como le dije, de todo lo que hemos estado leyendo, no, pues, este libro, tienen que tenerlo ustedes también, señores, o sea, es que son demasiados libros, los que hemos estado, no, demasiado no, algunos libros importantes, ¿sí? Donde, si tú no tienes, la capacidad mental, y la entereza, y la fuerza física, mental, y emocional, para saber que no te las puedes ganar todas, y que al final no tienes que estar midiendo por cada una, claro, lo puedes meter en la estadística para saber, ¿sí? pero, al final tienes que sumar, hacer la sumatoria de todas, y al final, exactamente como un año fiscal, ¿no? Al final tú decir, bueno, aquí logramos esto, pero cuando la gente se deprime, porque hoy me fui en contra, y hoy otra vez, y hoy otra vez, entonces, espérate, stop, detente, a ver qué, antes de que te entren los pensamientos negativos, que hagan que tú tomes decisiones inadecuadas, entonces, es como tú manejas lo que nosotros llamamos la energía vital, y aquí algunas sugerencias que las complementaremos en la próxima ocasión, que nos volvamos a ver, y que ustedes nos traigan pues preguntas, porque es que hay tantas cosas por compartir, con respecto a estos temas comportamentales, que hacen que tú te conectes más con el dinero, con la riqueza, ¿sí? Que es diferente ser adinerado, que ser rico, ¿no? Así es, así es, Norita, la verdad que es un placer escucharla, estoy muy gratificado con todo lo que nos comparte, ¿no? Con todo este conocimiento, y la verdad que podríamos estar horas y horas y horas con cada uno de los temas que usted nos comparte, con cada libro, ese libro de Tony Robbins, yo siempre se los comparto a mis alumnos, porque el hecho de ser inquebrantable te ayuda, el título está perfecto, ¿no? La verdad que el título del libro es genial, porque te ayuda a que a pesar de los altibajos y demás, viéndolo en el mediano y largo plazo, uno se transforma en inquebrantable, o sea, que no te gana la emoción a la hora de tomar las decisiones, ¿no? En el corto plazo, por eso a mí me gusta siempre ver a mediano y largo plazo y no en el inmediato, ¿no? Hay muchas estrategias de trading que es el day training, el que está todo el día comprando y vendiendo, y yo soy contrario a eso, lo he hecho en algún momento, yo ya tengo 18 años de invertir en bolsa, y eso del day training lo he hecho en algún momento y no se lo recomiendo a nadie, porque es sumamente estresante, ojo, cada uno puede hacer lo que quiera y está en su libertad de hacerlo, y si le es rentable y bárbaro, ¿no? Pero a lo que yo voy, que eso no es libertad, que uno está con tantas emociones, tantos altibajos, que termina enfermándose de eso, imagínese estar 2, 3, 4 horas, que estoy ganando 100 dólares, que estoy perdiendo 50, que estoy ganando, me salgo, me quedo, esa emoción continuamente, usted como psicóloga, Norita, ¿cómo lo ve a eso? Pues, a ver, te cuento, aquí, aquí, ahí, como lo dijiste muy bien, ¿no? Y como lo dice muy bien nuestro joven, aquí, Morgan Housel, en la psicología del dinero. Decir si es bueno o no, o sea, como catalogarlo en un juicio de valor, si es bueno o malo, vamos a, yéndonos hacia otro lado. Hay personas que tienen, que tienen, porque son formas de modelo de procedimiento mental, ¿sí? Son, digamos, competen, no, no son, no es la palabra competencia, sino, por alguna posibilidad especial que tienen a nivel cerebral, ellos pueden manejar el riesgo de una manera diferente a la que otros lo manejan, ¿sí? Lo que pasa, es que esos riesgos, son muy complejos, ¿por qué? Porque tú tienes que medir, en ese riesgo, si estás dispuesto a pagar el precio que implica esto. Y la templanza emocional en esos aspectos, pues igual hay muchísima gente en el mundo que invierte de esa manera. Sí, Yo, yo es como cuando veo a los presidentes de los países, ¿no? Cómo entran y cómo salen. Salen en ruinas su, 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 su cuerpo físico, ¿sí? Por los grados de tensión tan fuertes. Ahora bien, también conozco gente que se prepara súper bien, ¿pero por qué? Ejemplo, para que tú tengas esos niveles de riesgo tan altos, y de capacidad de manejar esas emociones, que eso es como, hay un libro que se llama Las curvas de glucosa. La curva de glucosa mata al cuerpo, si tienes muchos picos de glucosa, por eso el famoso ayuno intermitente, lo que se busca es que no le metas tantos curvos, curvos de glucosa y dejes un menor espacio, o sea, dejes ocho horas y no dieciséis horas para meterle curvas de glucosa. Es aquí también donde alguna gente muy inteligente lo hace muy bien y solo se dedica en determinadas horas, del tiempo, del día, de los meses, ustedes saben, ¿sí? Cómo hacerlo. Entonces, hay líneas y también muy de acuerdo contigo, así como hay gente que le gusta invertir a largo plazo, otros a medio plazo, otros inmediatamente, pues, cada cual lo define. Sin embargo, la pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Y cuál es el precio? Si la dinámica física, si el cuerpo no está lo suficientemente fuerte, para lo cual es indispensable, ¿sí? Y esto para todos, los de corto, mediano y largo plazo, principalmente los de corto, pero esto va para todos, porque ninguno se salva de esto. Si tu cuerpo no tiene la suficiente energía vital para poder, ¿sí? Para poder soportar estas cargas, que yo diría de profundidad emocionales, para tomar decisiones, estos grados de estrés tan fuertes, ¿sí? Pues no va a aguantar. Entonces, digo, ¿estás haciendo ejercicio físico todos los días? No, si yo estuviera dedicada a la bolsa, me la pasaría haciendo dos, o por lo menos una hora de ejercicio al día. Si yo estoy dedicada a la bolsa. Si así nomás, pues lo hacemos. Porque requieres que tu cuerpo, tu química, recuerden que dijimos que en el inconsciente se mueve la química, la fisiología, la química, que va de la mano de las emociones, y que va de la mano de los comportamientos. Cuando tú te mueves de un lugar al otro, cualquier ejercicio que seas, bien sea de alto rendimiento de natación o de caminar o de yoga o de tai chi o de lo que quieras, de fútbol o lo que quieras, y lo haces constantemente en la semana, tu cuerpo tendrá, tu cerebro tendrá más oxigenación para tomar decisiones. Aquí yo estoy obviando el saber de cómo funcionan las metodologías. Eso lo doy por tentado, que estás siempre estudiando, ¿sí? Que estás siempre estudiando cómo hacer mejor las emociones. El cuerpo. Si tú garantizas eso, seguro te puedo yo decir que vas a tomar mejores decisiones. Si eres el que no hace actividad física, tu cuerpo no te va a ayudar con las decisiones tan fácilmente, porque tu química no te ayuda. Son demasiadas las sustancias que se generan adentro, las endorfinas, que te permiten ser más lúcido en la toma de decisiones. Bueno, hoy les voy a hablar de otra, pero las demás las dejamos para la siguiente vez. ¿Por qué? La siguiente es una muy importante para ustedes y para todos. Es dormir, 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 descansar profundamente. Y como diría Morgan Housel, si tú vas a hacer una inversión que te quita el sueño, dijo, no la hagas. Eso dice este muchachote, ¿sí? Y si tú supieras quiénes son los personajes que le hacen reviews a este libro, tú dices, ah, ya, estamos hablando de palabras mayores también, ¿no? Entonces, si la inversión que estás haciendo no te hace feliz y no te deja ir a dormir en paz, algo no está funcionando. Pero yo sí te garantizo que si haces ejercicio, tomas la decisión de lo que quieras en las inversiones y vas a descansar con un cuarto totalmente oscuras, sin ver televisión en tu cama, antes de dormir, sino acaso en tu sala, si es que acaso vas a ver noticias, pues tu vida va a ser mucho mejor y la toma de decisiones será mejor. Ahora, todos los mentores que tenemos en el mundo financiero, todos estos libros, señores, son autores que nos entregan su vida ahí escrita, su experiencia. No es lo mismo que tú leas un libro al año que tú leas 15, 20, 50 libros al año, de lo mismo, o sea, por algún lado se te tiene que rayar toda la ruta neuronal para ser más próspero, ser más abundante, ser más disciplinado, ser más objetivo con lo que deseas hacer. Así es, Norita, así es, fabuloso, Norita, la verdad que increíble todo lo que nos compartís y la verdad que sí, los libros, yo desde que empecé a agarrar los libros y desde que hice tu entrenamiento, Norita, hice un cambio radical en mi vida, una transformación, era lo que me faltaba y lo que sentía. Yo empecé a agarrar los libros antes de conocerte y justo me estaba por ir de vacaciones, esto yo te lo he contado y con mi familia nos íbamos a ir justo a la nieve y apareció el entrenamiento de Norita y dije, me disculpan, me disculpa a la familia, casi me matan, pero bueno, terminaron entendiendo, yo me voy a hacer este entrenamiento porque sé que esto me va a cambiar la vida y así fue. La verdad que cuando uno agarra y se contagia del amor que vos Norita nos impirás hacia los libros, es otro mundo. Hay un antes y un después de eso. Entonces, bueno, yo les quiero comentar que justamente Norita, en agosto, va a estar viniendo a Argentina para todos los argentinos y de los países vecinos que quieran, digamos, sumarse a su entrenamiento de lectura de alto rendimiento. Entre otros entrenamientos, ella, digamos, se ha dedicado casi exclusivamente a la lectura de alto rendimiento. ¿Qué es lo que es ser un lector de alto rendimiento? Es como ser un deportista de alto rendimiento, pero leyendo libros. Bien, en su entrenamiento yo leí 15 libros en una semana. Entonces, para que entiendan el potencial que tiene nuestra mente. Bien, si la sabemos hackear, si no sabemos, si sabemos crear las rutas que Norita nos comparte, por supuesto, que ahora estoy fuera de estado, ¿no? No estoy en alto rendimiento, Norita, te confieso, no estoy en alto rendimiento porque eso requiere disciplina, ¿no? Pero bueno, antes tenía meses libros sentados en una, en mi mesita de luz y hoy en tres horas puedo leer un libro. Totalmente. Bien. Entonces, ¿cómo te cambia eso ante el mundo, ante el resto, ante el conocimiento, ante la toma de decisiones? Bien. Es como decía usted, Nora, recién, de hacer gimnasia. Sí o sí tenés que hacer gimnasia, alimentarte bien y todas las demás cosas que tenemos que hacer a la hora de tomar decisiones. No solo si están invirtiendo en bolsas, sino para cualquier cosa que hagan, ¿no? La energía es fundamental. La energía, tener la energía, levantarse con ganas a la mañana, bañarse con agua fría. Con agua fría. Les dejamos la tarea que se vayan bañando con agua fría porque si un día vienen a mi entrenamiento a algún lugar del mundo, les figura así es. Ahí aprendí a bañarme con agua fría, después seguí investigando y con el método Wim Hof y todo lo demás que viene, que todos los beneficios que tiene el hecho de bañarse con agua fría. Acá estamos en invierno y yo ahora me baño como si nada. No uso, jamás usé después de mucho tiempo el agua caliente, ¿no? No la mezclo. Al principio la mezclaba un poquito el agua caliente en las primeras épocas. Ahora, agua helada, ni lo pienso, voy y me meto en la ducha. Genial, súper, qué alegría. Así que si estás haciendo trabajo, igual la lectura que manejamos no es solo leer, son todos estos temas que compartimos para ustedes. Pues, querido, y si alguien tiene alguna pregunta, una o dos preguntas con todo el gusto aquí para ustedes. Bien, ahí, bueno, acá le han agradecido. Bueno, preguntaban los libros, ya después se los vamos a compartir en comentarios, le voy a compartir o en la descripción del video. El video va a quedar disponible hasta agosto que sea el entrenamiento de Norita, lo vamos a dejar disponible en YouTube, si te parece, si le parece a usted Norita, lo vamos a dejar disponible para que lo puedan ver, lo puedan revisar, le puedan sacar provecho a cada cada cosa, lo puedan desmenuzar bien al video y verlo cuantas veces sea necesario para que, bueno, lo lleven a la práctica, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Claro que es fantástico, mira, entre más personas conozcan que existes tú, que existe tu comunidad, que existe tu academia, que la lectura se pueda abordar desde otras miradas maravillosas, pues, con todo el gusto. Yo voy a estar en Buenos Aires del 25 al 30 de agosto y, bueno, pues será un gusto estar en tu país. Bueno, Nora, en julio vamos a tener otra charla con la señora Nora Beltrán y en agosto, antes del entrenamiento también me ha dicho que va a estar también el entrenamiento. Así que, bueno, acá están preguntando cuánto dura el entrenamiento. El entrenamiento va a durar seis días, siete por veinticuatro, cada uno lleva doce libros como mínimo, igual les estoy diciendo que lleven quince libros y vamos a tener una presencia maravillosa, va a estar gente de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Colombia, vamos a tener un grupo extraordinario. aquí uno de tus estudiantes también va a estar con nosotros que es un instructor que se está preparando, se llama Juan Carlos, va a estar con nosotros allá en Buenos Aires. Vamos a hacer un grupo extraordinario, seis días, fulles, no pueden hacer nada más sino leer y estar conmigo. Sí, sí, doy fe de eso, ¿eh? Si piensan que van a ir a Buenos Aires, de paso van a ir al shopping, van a ir, no. Que van a ir a Mr. Tango, no, porque si nos quedamos dos días más sí vamos a estar haciendo algunas otras actividades. Así es. Bien, Nora, ¿cómo sugiere el momento del día hacer la lectura hora del día para invertir? Dice Gabriel, ¿cómo sugiere? No le entiendo bien la pregunta, pero ¿a qué hora hacer la lectura? Bien, ¿a qué horas hacer la lectura? Bueno, la lectura siempre siempre les sugiero, es que cada persona tiene un biorritmo diferente, así como hay personas que son más nocturnas, otras son más diurnas, y cada uno, esto es como ensayo y error, como decía Huberman, un científico americano en la Universidad de Stanford, esto es como que tú a punta ensayo y error tú digas ¿en qué momento es que yo estudio mejor? ¿Sí? Hay personas que estudian o aprenden mejor a las cuatro de la mañana, a las cinco, hay otras que al ser mediodía, otras que es en la noche, depende, porque hay muchas condiciones alrededor, si tienes hijos, no tienes hijos, o sea, no se sabe en qué lugar del mundo está, es muy complejo, entonces cada uno va encontrando su momento ideal para poder hacer los procesos de lectura, entonces sí te invitaría a que hagas tu ensayo y error, y digo ensayo y error pues porque tú dices venga a ver cómo me siento más despierto, ¿no? por ejemplo hay una persona que me decía Lorita, mira, apenas yo acabo de acostar a los niños, voy y me doy una ducha, acuesto a los niños y estoy pero perfecta para aprender lo que sea, una hora, dos horas. Tengo otro lector de alto rendimiento que me dice Lorita, yo a las 4 de la mañana leo todos los días de 4 a 6 de la mañana. Como decía Tony Robbins, me encantó cuando estuve en el Business Master y con él ahí al frente casi que me estaba diciendo ya sabes tú atrás, ¿no? Entonces decía de las cosas, de las tres cosas que yo hago todos los días además de bañarme con agua fría, ¿sí? Es leer 30 minutos al día. Ustedes saben, Tony Robbins es universitario, Tony Robbins se hizo con los libros, se hizo con sus mentores, se hizo con su decisión de hacerlo y con su acción, ¿no? Así que bueno, eso por ese lado. ¿Cómo sugiere el momento el, bueno, ¿qué? Hola Norita, ¿qué es la energía vital? La fuerza que tienes interna, la motivación que tienes, la energía vital tiene que ver con tu estado de conexión contigo misma, contigo mismo. Yo diría que a nivel celular es como que las mitocondrias anden pero en una producción total de energía de ATP para que tú puedas levantarte con alegría o tomar las situaciones complejas con una claridad total de que bueno, todo esto también pasará y decidirte hacer las cosas de la mejor manera. Yo siempre diré que cuando a uno no le queda cargo de conciencia por no haber hecho, ¿no? O sea, hice una inversión, ahí es cuando a veces también, inclusive uno también tiene que ser compasivo con uno porque a veces uno se da muy duro porque tomó una decisión por no haber estudiado, ¿sí? Por no haber preguntado, por acelerado. Entonces uno dice, ay, ¿cómo no? Llamé a Jorge a preguntarle, ¿sí? ¿Cómo no hice una averiguación o cómo omití este paso? Aún así hay que tener compasión con uno mismo. Eso también implica que internamente tu energía bulla, o sea, dentro de ti, ¿sí? Están cargadas de ATP, de adenosine, de trifosfato, es decir, estén tan cargadas de energía que estés hasta dispuesto a dormir, es decir, me voy a dormir, me veo mañana. Voy a descansar totalmente para estar regenerada mañana, para salir a hacer ejercicio, para salir a hacer las actividades. Es como para mí lo que implica esa energía vital, esa fuerza que sale de ti como en el poder de la hora, si está en tiempo presente, sale de ti esa energía. ¿Bien? Muy bien. Excelente. Salvatierra, pues la puedes ver en nuestro canal de www.norabeltran.com o también te puedes aquí comunicar con Jorgito, con Jorge, él te da toda la información que quieras y con todo el gusto mi equipo te puede atender. Yo estoy muy atenta. Como te digo, ya estamos llegando, estamos a dos meses, tal vez, no sé, doce, catorce semanas, pero quiero hacer un eventito poderosísimo con gente, con gente que tenga la mente abierta y les voy a contar una cosa. Ya muchos me han dicho que no vaya a Argentina. Yo no me creo a veces mucho de algunas cosas, ¿no? Porque yo digo, el día que yo decía ir a Argentina, que decía no ir, no quiero decir no ir, porque hay un pensamiento de que hay absoluta pobreza allí. No. Yo voy porque hay un pensamiento en mí de que también de que también hay mucha riqueza allí. Y por eso, por eso quiero compartir en Buenos Aires. O sea, para mí estaría muy fácil quedarme aquí en Bogotá, irme a Miami, o irme a, ahorita, estamos programando un evento en Alemania el siguiente año de lectura, que ir a Buenos Aires. Pero yo estoy convencida que la gente que vaya, que de hecho también recibo partes en Bitcoins, para que sepan, la gente que vaya, gente próspera y abundante, y que le van a sacar el mayor provecho a todo esto. Porque la verdad es que uno, cada vez que lee, su cerebro cambia, sus patrones de creencias cambian, y pues se pueden llevar todos los libros que quieran, que allá nosotros con todo el amor con mi equipo los direccionamos. Muy bien, Nora, excelente. Muchísimas gracias, no la quiero extender más, sé que tiene muchos compromisos, y la verdad que si haya hecho este espacio para toda la comunidad, es un placer, es un gusto, es un gusto escucharla, y bueno, uno seguiría horas y horas nutriéndose de todo su conocimiento, de toda su experiencia, una persona altamente calificada y capacitada, como dijo bien usted, usted también se ha formado con sus mentores, con los mejores, recién nombró a Tony Robbins y muchísimos otros mentores que usted ha tenido, y cada vez que yo le pregunto, siempre me dice, soy un aprendiz constante y para poderlo compartir con la demás gente, entonces, la verdad que eso es un orgullo, haberla tenido como mentora, y que ahora esté aquí charlando con nosotros tan plácidamente, la verdad que un placer. Bueno, toda la información que necesiten me la pueden solicitar a mí a través de mi número de teléfono, que aquí está aquí la información, me pueden mandar un mensaje y yo les voy a estar compartiendo el link del entrenamiento de Nora y todo lo que necesiten saber de ella para que el equipo de ella los atienda, que son unas personas maravillosas también, que son espectaculares y los van a atender muy pero muy bien. Así que, bueno Nora, nos veremos en julio, Dios mío de diante, y bueno, y ahí haremos la otra segunda parte de todo este tema tan apasionante que es la psicología del dinero y todo lo que esté relacionado con eso. Así que, bueno. Que tengan un excelente día, recuerden queridos amigos, amar, leer y aprender son una decisión consciente, igual invertes, es una decisión consciente, hasta siempre. Chao, Nora, besito, que anden muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.